Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es incomparable Nadie como tu bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es incomparable Nadie como tu bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es incomparable Nadie como tu bendito Dios Grande es tu fidelidad Si señor, tu fidelidad es grande Incomparable Bendice Espíritu Santo Esta primera grabación Bendice el ministerio Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Nadie como tu bendito Dios Nadie como tu bendito Dios Es grande es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es incomparable Nadie como tu bendito Dios Nadie como tu bendito Dios Tu fidelidad es grande Cuando tu bendito Dios Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande ¡Gracias!